El secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha llamado a preservar la sanidad pública de los que quieren hacer negocio con ella. En una visita al Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, centro pionero de investigación sanitaria ubicado en Málaga, ha destacado el incremento en los presupuestos andaluces en materia de salud de 500 millones de euros para el próximo año, un 5,5% más. Heredia ha recordado que las prioridades del Gobierno andaluz en materia sanitaria en los presupuestos del próximo año están claras. Nuevas infraestructuras sanitarias, recuperación de derechos de los profesionales y ampliaciones de plantillas. De esta manera ha recordado que durante el presente año en Andalucía se han puesto en marcha 18 infraestructuras sanitarias entre hospitales y centros de salud. Y que la provincia de Málaga va a ser la única provincia española donde en un mismo año se pongan en marcha dos hospitales, el de Guadalhorce ya abierto y el de Ronda, que se abrirá próximamente. El presupuesto del próximo año en sanidad, estamos hablando de 500 millones de euros más para la Consejería de Salud que para el presente año 2016. 500 millones de euros que son muy importantes para el sistema sanitario andaluz. La cantidad que destina la Consejería de Salud al tema de investigación para el próximo año en Andalucía supera los 88 millones de euros. El presupuesto total de salud por parte del Gobierno de Andalucía va a crecer el próximo año. Crece concretamente un 5,5% y estamos hablando de una inversión conjunta de la Consejería de Salud que supera los 9.300 millones de euros. Gracias.